El español es la lengua materna de casi 500 millones de personas, pero existen otros 200 millones de hispanohablantes que nacieron en idiomas distintos y algunos de ellos han tenido la generosidad de convertir el español en su lengua literaria. Si el irlandés Samuel Beckett escribía en francés y el ruso Vladimir Nabokov lo hacía en inglés, tal como el coreano Björn Chulhan escribe en alemán y el griego Theodor Kalifatides escribe en sueco, en español tenemos el honor de contar con una escritora como la checa Mónica Zgustová quien nació en Praga en 1957. La república checa que en la edad media fue el reino de Bohemia, que tuvo un rey español, Fernando I de Habsburgo, que formó parte de dos imperios, el sacrogermánico y el austrohúngaro, y que padeció invasiones alemanas y rusas, siempre ha sido un país multicultural, con grandes autores en lengua checa como Jaroslav Hácek y Karel Čapek, o en idioma alemán como Franz Kafka. Y así como el checo Milan Kundera decidió que el francés fuera su lengua literaria, Mónica Zgustová ha elegido el español para escribir sus novelas y sus colaboraciones en prensa. En realidad, Mónica Zgustová podría haber escogido el ruso, porque ella misma es la traductora al castellano de Ana Asmatova y Marina Zvetáyeva, así como de Bohumil Jarabal, Václav Havel, Jaroslav Hácek y otros clásicos checos. Pero lo cierto es que, tras instalarse en Barcelona en la década de los 80, Mónica Zgustová fue poco a poco asumiendo el español como su lengua literaria, y desde que rompió el siglo XXI ha publicado La Mujer Silenciosa, La Noche de Valia, Las Rosas de Stalin, Un revólver para salir de noche y Jardín de invierno, vestidas para un baile en la nieve y Nos veíamos mejor en la oscuridad, todas escritas originalmente en castellano. El proyecto narrativo de Mónica Zgustová gravita en torno a la necesidad de dilucidar el rol, la voz y el espacio de las mujeres durante el siglo XX, a partir de las figuras de mujeres de carne y hueso de la Europa del Este, como Vera Nabokov o Vesletana Aliluyeva, o bien creando heroínas de ficción que huyeron de las dictaduras soviéticas, que sobrevivieron a los campos de exterminio del estalinismo o que lo perdieron todo tras los atropellos de los nazis y el ejército rojo. Mónica Zgustová escribe sobre la pérdida en una lengua que para ella supone todo lo contrario. Así, en el ensayo La Bella, Extranjera, Praga y el Desarraigo, Mónica Zgustová nos cuenta cómo Praga ya era una ciudad que se le antojaba extranjera a sus propios habitantes, pues la suma de lenguas, identidades, culturas y religiones convirtieron a Praga en la cifra de Europa, es decir, la diversidad y la poliglotía como formas de riqueza y en ningún caso como herida abierta o conflicto permanente. De aquella generosidad lingüística llegó Mónica Zgustová a enriquecer el castellano. El español es una lengua de acogida que además ha reconocido con el premio Cervantes al escritor cubano Alejo Carpentier y a la escritora mexicana Elena Poniatowska, quienes nacieron en el francés. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la mancha extraterritorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!